El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha anunciado que su partido presentará una denuncia penal contra los fiscales Vela y Pérez Gómez, así como el periodista Gustavo Gorriti, por supuestamente complotar para enviar a prisión preventiva a Keiko Fujimori en el caso Cocteles. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también ha expresado su opinión, afirmando que la posible participación del periodista Gustavo Gorriti en la investigación confirma la politización del proceso en su contra. Estas declaraciones han aumentado la polarización y la controversia en torno al caso. Es hora de que reflexionemos sobre la imparcialidad del sistema judicial, la influencia política en los procesos legales y el papel de los medios de comunicación en la formación de opiniones públicas. Participa en el debate y comparte tus opiniones.